hola hola comunidad cómo andan muy pero muy buenas noches en el día de la fecha lo que vamos a estar destacando es un análisis acerca de un token esta base la de shiba inu así que si quieres saber esto y muchísimo y muchísimo más lo único que te voy a pedir es que te suscribas te suscribas te suscribas like 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 que te sumes también acá al mundo de invertirte con dos últimas te no van a poder ubicar para que lleguen a mejor info y del mismo modo en invertirte con gustavo es la mejor opción para que bueno que te por lo menos te nutre educación perspectiva realidades acerca y actualidad de quinto monedas y puedas tomar una mejor y excelente decisión muy bien me parece que por lo menos para trabajar y empezar a nutrir de lo que va a ser este token hay que empezar a nombrar lo nivel lo que tenemos a nivel fundamental con respecto a shiba la verdad es que por lo menos tenemos una capitalización de mercado que ronda en los 365 billones de dólares y que la oferta en circulación ronda en los 400 mil aproximadamente trillones de de shiba no de ship lo único que por lo menos que debería trabajar por lo menos para que tenga un mejor fundamental es que la oferta fíjense que no está limitada por lo cual debería por lo menos trabajarse desde ese punto de vista es algo que no me cierra pero bueno es por lo menos de lo que tenemos que saber de acá en adelante con respecto al volumen en los 24 horas podemos encontrar que prácticamente la tercera pete estaría trabajándose por lo cual es nulo y el rango diario rondó entre los 876 y los 1115 por token fíjense que la variabilidad que se dio por lo menos en los últimos siete días ronda en porcentaje negativo que aproximadamente está en el 42 por ciento como puede observar la mayoría de las criptomonedas están en rojo bitcoin como moneda madre con grandes fundamentos si no es el mejor lo destaca de tal forma que si se reduce el resto de las cripto también lo hace de la misma manera y hasta con mayor proporción vamos a avanzar ahora con lo que tenemos en a nivel analítico vamos para acá con respecto al gráfico de días lo que podemos destacar es que tenemos un análisis que puede marcar como ven un máximo y un mínimo bastante bastante precarios lo cual por lo menos tiende a lo que llamamos un canales descendentes vamos a ver un gráfico de horas para que lo podamos ver muchísimo mejor vamos a ver fíjense que el destello rondó aproximadamente con un máximo que comenzó en los 0.40 33 88 hasta el punto que después empezó a buscar cotizaciones muy muy por debajo de ella y esto porque después de haber tenido una ola muy pero muy importante con aperturas en grandes exchange como pueden comercializarse fíjense que después hizo una corrección muy pero muy pronunciada esta corrección se dio ahí se constituyó con varios canales fíjense que las canales por primeros que rondaron superior inferior línea de tendencia ruptura para llegar nuevamente a otros canales pero de menor pero ya moderado no tan acentuado como fue el primero fíjense que quería escaparse no pudo y de así y del mismo modo empezó a trabajar canales totalmente más y más descendente cuáles fueron las noticias buenas que por lo menos se dieron de acá en adelante es que una roto lo que fue acá en nuestro canal de de corto bajista que rondó aproximadamente entre el 20 de mayo y 22 de mayo podemos confirmar la ruptura lo cual permitió trabajar nuevos canales pero ya más de alza moderado pero de alza que fue lo que dijimos bueno fíjense vamos a cerrar esto si no bien fíjense que este canal por lo menos constituido y que todavía está trabajándose por este por esto mismo nos da por lo menos muy buenas tranquilidad muy buena tranquilidad esto porque porque a pesar de que hizo ruptura y fue muy buena señal que lo que fue lo que dijimos lamentablemente nuevamente se fue a la baja sin embargo se fue la baja pero siempre dentro de cotizaciones que están dentro de nuestro canal lo cual nos da bastante bastante tranquilidad vamos a borrar esto entonces como podemos observar es trabajo acá por encima no pudo aguantar porque funde en un enfoque una subida muy muy importante así como fue una subida muy importante también la bajada por lo cual estamos dentro de nuestro canal moderado que podemos esperar con respecto a llegar bueno en principio es que se mueva dentro de estas cotizaciones que rondan aproximadamente en los 0,40 10 59 y como un y el mínimo del 0,50 851 esto es muy importante que lo respete porque de tal modo podemos por lo menos ubicarnos de acá o acá lo ideal sería que supera nuevamente la resistencia como lo hizo acá y vaya a números muchísimo pero muchísimo más amigables así que súper importante con eso con respecto a shiva en caso de que baje habría que esperarlo en este mínimo como dijimos de los 0,50 851 esto que quiere decir bueno fíjense y vamos a medir el riesgo por lo menos para que tengamos una idea de lo que nos puede esperar fíjense que estando a esta cotización y teniendo como un parámetro en todo caso de ir un poquito más abajo de nuestro canal nos podemos encontrar con lo siguiente fíjense vamos a medir por lo menos los riesgos que tenemos de pérdida como de ganancia también con respecto a la ganancia fíjense si nos vamos a encontrar acá podemos encontrar que por lo menos la pérdida que podíamos alcanzar en todo caso si perdemos el canal son de aproximadamente un 25% por token del mismo modo también si nos metemos en estos momentos en donde tenemos un canal de consolidación previo que por lo menos le da algún tipo de seguridad lo podemos encontrar y en caso de como último objetivo tener un rendimiento aproximado del 255% lo cual me parece que si vamos a medirlo por lo menos a nivel porcentual es bastante bastante interesante esto tiene que ayudar también en el nivel fundamental porque justamente es lo que por lo menos lo que podría de alguna manera puede ayudarnos a llegar a estos números la verdad que lleva todavía no tiene algo certero algo muy muy preciso como por ejemplo puede hacer en cardano en donde sabemos que la actualización que se va a dar a fin de mes en alonso le va a ayudar muchísimo para poder trabajar mayores cotizaciones a cuáles encarnó hasta 1,50 dólares esto puede explicar por lo menos las subidas importantes que se puede dar con respecto a cardano por lo cual en lo que respecta a shiva hay que concentrarse fundamental en el corto y ver si el fundamental también nos puede ayudar a lo que es este objetivo muy bien gente espero que les haya servido la información que los haya nutrido si quieren saber esto y muchísimo y muchísimo más acuérdense este es su canal lo único que les voy a pedir es que se suscriban se suscriban se suscriban se suscriban like like que se sumen acá al mundo de invertirte con dos últimas te en instagram y del mismo modo en twitter invertirte con gustavo es la mejor opción para que pueda estar para que puedas tener una mejor y excelente decisión saludos y los espero en otro próximo vídeo chao